Hola, ¿cómo están? Esta es la iglesia donde yo venía. Aquí me congregué bastante tiempo, desde el 97 que acepté al Señor hasta el 2003, casi 2004 que me fui para Estados Unidos. Me estuve congregando acá en esta iglesia. Es la iglesia Apóstol y Profeta, Fuente de Líbano, de Cantón, Salalagua. Pero no era esta iglesia, era una iglesia más, era de las antiguas. Ahora está remodelada, la hicieron nueva y le hicieron esta fachada que está bonita. Ahorita es 31 de enero. El 26, 27 tuvieron festividad. Hace como una, casi como menos de una semana. Tuvieron una festividad. Y hoy que vine me di cuenta que un hermano, un pastor de Estados Unidos, trajo una donación para hacer unos paquetes de víveres para todas las comunidades vecinas, como el pichos, el salalagua y los conejos. No sé qué parte más para darles una bolsa de estas. Vienen muchas cosas de primera necesidad. Buen regalo, digo yo, porque trae aceite, sopa magui, arroz, frijoles, fósforos, papel, galletas, fideos y muchas cosas. No sé qué más tiene ahí, pero todos estos víveres se van a regalar ahora, este día que es 31 de enero. A las personas que fueron asignadas. Son bastantes. Creo que son 800 bolsas. Y esto les quería decir que ahí tienen aire acondicionado. Aquí, acá, todo. Está bonito. Y esta es la parte de afuera. Esta galera está súper grande. Cuando hay festividad ponen sillas aquí. Todo esto de acá. Y esta es la calle principal. Y la fachada. Tiene estilo castillo. Y en la parte de enfrente tiene estos jardines. Y ahí está el rótulo de la iglesia. Iglesia, no, iglesia evangélica, apóstoles y profetas, fuente del Líbano, de Cantón, Sala Alagua. Y queda en la calle principal. Y queda en la calle principal. Viste esta casa, la par que la acaban de hacer. Bueno, tiene unos años ya. No la acaban de hacer, sino que tiene años. Y la par que... ¡Gracias! ¡Gracias! y esta es parte de la cocina aquí se preparan los alimentos, también hay festividades y acaban de comprar también este predio de aquí atrás está grande también tiene entrada por acá por el puertón principal y le hicieron entrada también allá está súper grande vamos antes se dejaba el zacate en carreta ahora ya es en carro más moderno ahí anda llenando el carro de zacate y antes nosotros lo jalábamos pero en carreta con bueyes ahora es en carro más moderno más rápido creo y mejor por los por los bueyes pobrecito miren gente yo vengo corriendo desde acá y aquí está el cementerio esto es una quebrada aquí pasa una quebrada y yo tengo que irme por ahí y este es el cementerio del cantón y este es una de las cosas que sí les voy a decir que yo le puedo tener miedo a la muerte porque terminar en un panteón o sea toda gente que feo está acá toda la gente le tiene miedo a morir bueno yo soy uno que me da miedo a morir las personas que tenían COVID las enterraban aquí en esta esquina ahí entonces una parte nomás ya que le puede hacer de feo pero no es tan feo el cementerio y vamos a ver qué casa bonita en Salalagua qué casa bonita en Salalagua qué alto se ve aquí en El Salvador sí hay perros bastante donde quieras se te pega un perro bueno este es el cementerio de Salalagua bueno la gente que tenía COVID en los videos creo que lo venían enterrar en esta área en esta esquina este es el cementerio está limpio no está sucio creo que le dan mantenimiento creo y huele a eucalipto porque hay todos estos árboles son de eucalipto y así se siente el olor a eucalipto esto está lleno porque para adentro está lleno pero según me di cuenta que el solar del otro lado también lo dieron para cementerio ya me voy me da miedo sí sí fíjense que a mí me da miedo morir me da miedo que que vayunco llegara la tensa ay mira hay un pedazo de bóveda qué pasó se hundió esto quizás y se trajo un pedazo esto puede estar hondo este es el puente del de aquí del cementerio en Salalaba pues como les comentaba que uno de los miedos que tengo yo es morir le tengo miedo a morir y yo sé que todos vamos a pasar por eso que un día vamos a morir porque nacemos para morir dicen que este mundo es un cementerio porque ah porque nace para morir aquí creo que estos vienen para el cementerio a enflorar he pasado dos carros viene otro y aquí si hay polvo entonces les iba diciendo que sí me da miedo la verdad se lo juro la verdad tengo miedo a la muerte miedo 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 cada vez que viajo en avión siempre tengo el pensamiento que estoy si ese avión se llega a caer este es para salir a la calle principal y este es para ir a la casa bueno aquí voy ya a votar este es el cantón miren qué bonitos los muros de las casas aquí tan bonitas las casas tan bonitas las casas como estas? todo bien sos yo el mero verdad bueno seguimos el rumbo ay mi maria lo que vi para arriba ya está fuerte el sol ya se siente que quema voy a poner aquí la orilla del muro porque aquí se siente mejor creo que esta gente viene de votar ya allá es la escuela donde están esos carros que bonito se ve estos palos dicen que no están dejando que la gente se quede adentro sino que la gente que va votando va saliendo no permiten que estén adentro de la escuela vamos a ver si es verdad y no sé si van a dejar grabar ahí está la gente allá está la gente no espérate yo como que no lo conozco espérate aquí me tocó votar a mi a donde? ay como estas? que me perdone esta gelo rosa? yo creí que venías en carro yo creo que no voté a ver no voto gelo hasta la uña llevan el mira llueve apenita porque ya me habían dicho y no se me va a salir vos como que has comido cutuco y no se me va a salir no se me va a salir pero va a costar es que vos metiste el dedo de alegre que estaba yo como ya me habían dicho lo puse apenito voy a poner un pantalón y me voy al dedo así ay 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 ep ay 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 en mis y en dos horas llevar el vestido débito afecta débito aquí lo apagar y nos dicen que no dejan entrar pero ve dentro de paradas y aparte 4 y blanca que dijo blanca va a querer de esto el 9 ay yo también aquí en altura porque no más yo y él que yo para ella casi no conozco ah pues vámonos entonces nos vamos como a las 11 de aquí si está bien si yo manejo y también llévenlo y alivio hasta el niño y a ver y río bueno ya vengo de votar ahorita voy para la casa donde me estoy hospedando pero preguntarle a mi tía si va a querer votar los voy a llevar aquí vive mi abuela y aquí mi tía esta es la casa de los muñoces estos son los carros que jalan gente de cantón a cantón y aquí vienen con los carros es quizás ¿cómo estás? te voy bien este es parte del cantón también y aquí viene con el barrio 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 Gracias por ver el video.